De Mario, Mario, la panda, la panda gorda, cara de Sema No me quiero expresar tanto así, pero es que más bien la conocen como la Sema Cara de Sema, panda, descolorida, gorda, cruda y aceda Thank you Yo pensé que no te quería a ti, Paco, yo tampoco la vomito No, pues yo cuando fui a la Sema me habló Además me hablan de ella y me dan náuseas No necesito meterme el dedo Yo hice show con la pata Pero la vomito, no completamente ¿Qué es eso? La vasqueo Como la increíble Ella salió en un show conmigo, ella, Juan Grafiel, una canción que sale de Juan Grafiel